Muy buenas tardes, mi nombre es Scarlett García. Trabajé más de un año en este local de estética sin registración alguna, trabajando bajo pésimas condiciones, un miserable sueldo y sobre todo maltrato laboral. Con el acompañamiento de mi abogada, la doctora Tamara Rossi, integrante de la Defensoría de los Laborantes, estoy exigiendo que se reconozcan mis derechos. Yo no tengo contacto con ningún diputado, pero sí le digo al señor Tetás que no me autopercibo como despedida. Simplemente reclamo por lo que me corresponde. Después de tanto tiempo sufriendo el pisoteo de mis derechos como trabajadora. Scarlett reclama la indemnización que le corresponde, pero el diputado Martín Tetás publicó en su cuenta de Twitter esto. Es la liquidación de Scarlett. Hace unos días, la abogada de la empresa nos ofreció plata para conciliar el tema, reconociendo de esta forma que incumplen derechos laborales. ¿Sabrá el diputado de Juntos por el Cambio que los derechos laborales son irrenunciables? ¿Sabrá que siempre que se flexibilizan las condiciones de trabajo en nuestro país, la clase laborante es la que sufre las consecuencias, mientras los de siempre se llenan los bolsillos de plata? Estar militando la reforma laboral acomode el lugar, pero no pasará.